¿Cuál es la información en la documentación? Muchas gracias, Javier. Como decíamos ayer, cuando iniciábamos, sí que es voluntad la que tenemos de proporcionar o poner a vuestra disposición todos los recursos que ahora mismo conocemos y se están manejando y que además de que están elaborados y son muy buenos, permiten que las comunidades educativas puedan seguir avanzando. Todos estos, tanto en las presentaciones que veréis después como lo que son los PDFs en el material que vais a tener, lo vais a tener para poderlo descargar, pero también está permanentemente en línea. Los materiales que comentaba Javier son creo que muy útiles y una reflexión que hicimos siempre, hay muchísimos materiales que se generan con ilusión, se ponen en la práctica con ilusión, se demuestran efectivos con ilusión, pero después no se conocen o no se utilizan. Yo os invito a que, bueno, de las guías que ha planteado, pues las podáis echar un vistazo y ver qué partes pueden ser útiles en vuestros centros. Vamos a pasar a la parte nacional e internacional. Tengo que decir que el curso lo estamos haciendo porque el actual director general de evaluación y cooperación territorial, pues dijo que este año tenía que haber un curso sobre inclusión, yo creo que eso le honra y después de decir eso, evidentemente la directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa ha facilitado todo el camino para poder estar hoy aquí. Eso lo tenía que decir previamente a iniciar la parte nacional porque os voy a mostrar cuál es nuestro trabajo. Y para que no suene tan serio, pues también deciros que fijaros estamos en un proceso de inclusión permanente que hasta tenemos un alumno de tres meses con nosotros, se llama Teo, no sé si lo habéis podido compartir con él, pero bueno, está ahí atrás, muy prudente él, es más, no se le escucha porque está poniendo todo el interés en esto, vamos a ver si conoce un poquito qué hacemos a nivel nacional e internacional. Si bien es cierto que haremos un análisis conjunto, nacional e internacional, deciros que como dice ahí y con esas manos que están manchadas de colores, que ojalá algún día nos manchemos de colores varios porque la vida en blanco y negro es bastante triste, Freire nos dice y va en sintonía con lo que nos decía Rogerio ayer y determinadas intervenciones que hayamos tenido, que lo que no es posible es siquiera pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin una utopía o sin un proyecto. Evidentemente estamos metidos en rutinas permanentes, en rutinas y culturas permanentes. A veces sí nos da el puntito ese de soñar y decir ay, cómo me gustaría, antes lo comentabas tú, cómo me gustaría, bueno, yo solo no puedo, sí se puede. Lo que se soña, uno tiene el riesgo de convertirlo en realidad, ¿no? Y bueno, a ver si convertimos muchas de las realidades que tenemos ahí latiendo permanentemente y no solo en el campo de la educación. Os presento un poquito lo que hacemos en el servicio, en el grupo de trabajo en el que estoy. Tenemos muchos ámbitos de trabajo, también como nos decía ayer nuestra compañera de que no solamente es tema de discapacidad, estamos hablando de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, es decir, estamos hablando de altas capacidades, estamos hablando de la iglesia, del TDAH, estamos hablando de incorporación tardía al sistema educativo, estamos hablando de discapacidad, evidentemente, con un compromiso muy serio, yo creo que el equipo de trabajo tenemos un compromiso muy serio en el avance de todo lo que puedan ser políticas en favor de la discapacidad, estamos hablando de políticas, es decir, todo tiene su ritmo, lo que queramos se puede hacer de inmediato. Tenemos programas como el que aparece ahí de aulas itinerantes en circos, este programa lo que hacemos es poner un maestro por cada circo que nos lo solicita y en una caravana clase y una caravana casa acompaña al circo durante todo el año haciéndose cargo del alumnado, niños y niñas que están en edad escolar desde infantil hasta el acompañamiento al alumnado de secundaria, que en principio el alumnado de secundaria pertenece más a lo que es el CIDEAT, está haciendo la formación a distancia del ministerio, pero tiene el acompañamiento también del profesor que está en la caravana. Trabajamos todo el tema de educación para el desarrollo, creo que lo conocéis y también es una invitación a si queréis participar y os leáis un poquito en ello. Hay un premio anual que es el premio Vicente Ferrer, que hemos querido convertirlo no en un premio en el que uno se lleva dinerito ni para el centro ni para casa, sino que el premio consiste precisamente de los 15 centros ganadores en compartir, este año será en Senegal, compartir la experiencia de trabajo que se ha tenido en el centro. Y después, evidentemente, como unidades que dependen un poco más directamente de la acción competencial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, todo el tema de la intervención en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla tienen sus direcciones provinciales, pero de alguna forma dependen de lo que es la unidad del ministerio. Tenemos unos temas transversales tanto como ministerio como red, que después os lo cuento, y es la Convención de Naciones Unidas en la que me voy a parar un poquito en la accesibilidad, porque aunque hablemos de accesibilidad el jueves, estamos convencidos que si no hay accesibilidad no hay inclusión y que no nos lo cuenten de otra manera. Y es más, lo hablaremos el jueves, pero tampoco es cierto eso de que hacer las cosas accesibles que les cuesta mucho y es caro. No es verdad. Empezaremos poniendo a vuestro servicio también páginas web que procuran procesos de accesibilidad gratuitos, es decir, que no nos cuestan dinero. Por lo cual, sí que podemos, y esto unido al DUA, sí que podemos presentar las informaciones por distintos canales y no solamente por el que estamos acostumbrados, que es el oral y el escrito. El tema de género está permanentemente, sobre todo en la reflexión que podría hacer o que voy a hacer después sobre las niñas y las mujeres con discapacidad y su situación ahora mismo, no solamente en España, sino en Latinoamérica y en el mundo. El tema de las TIC, porque las TIC, fundamentalmente cuando estamos trabajando con personas con discapacidad, tienen una utilidad muy importante, pero también tienen una utilidad muy importante cara a la labor docente que hacemos cada vez. Yo esto se lo comentaba a unas compañeras con las que estuvimos tomando un café ayer, no voy a decir, solo voy a decir café, comentábamos que para el día de accesibilidad habíamos preparado, además de lo que Oscar nos cuente, dos presentaciones, una que era más recursos de accesibilidad gratuitos, etcétera, etcétera, y después toda una serie de recursos, hasta 5.000 enlaces a páginas web, a TIC, que podemos utilizar en la práctica cotidiana. Si hemos dicho que vamos a dar recursos al final determinamos que sí lo vamos a incorporar, por lo menos, para que en esos ratos de aburrimiento que vais a tener en este verano tan difícil y tal, pues si queréis ir picando, conociendo recursos que después facilitan mucho el trabajo dentro del aula. Y por último, los objetivos de desarrollo sostenible, que yo creo que hablará un poquito más Marta sobre ellos, y si no también tendremos un espacio para hablar, donde hay un compromiso de todos los países. Antes era, vamos a ver cómo esos países que teóricamente no alcanzan la educación plena, etcétera, etcétera, cómo les acompañamos, y los objetivos de desarrollo sostenible han dado un salto cualitativo, y es cómo cumplo todo eso en mi país y cómo nos apoyamos mutuamente. Y en el ámbito, bueno, tenemos convenios, subvenciones, estudios, publicaciones, que ahora os dejaré aquí... Toda la presentación va enlazada, todo es con hipervínculos, picando la imagen o picando tal, accedí directamente al recurso para que no lo tengáis que estar buscando. Y en el ámbito internacional sí que trabajamos con esa red, RINE, que es una red de cooperación técnica con los Ministerios de Educación de Latinoamérica, y a nivel europeo, con la Agencia Europea, que ese ámbito europeo os lo contará un poquito más.